¡Casimocho TV presenta! Iron Man, que bueno que está tu traje, me encanta Lo tenemos al Capitán América Hola Loquilio, lo tenemos al monstruo verde Este de gelatina ¡Uy, aplasta! Sí, sí, lo sé, lo sé Y lo tenemos a... ¡Oh! ¡Wow! Y por el otro lado tenemos a... ¡Superman! ¡Batman! A la Mujer Maravillia Y a este que... que es Aquaman, ¿no? ¡Sí, soy Aquaman! Bueno, está bien Y dígame, señor director, ¿qué se gana el día de hoy La familia ganadora? El día de hoy la familia se ganará La colección completa de los homos de Dragon Ball Z ¡Oh! ¡Qué bueno, buenísimo! Nada que ver en la de Zed y Marvel, ¿viste? Entonces, señoras y señores ¡A competir! ¡Familias en guerra! Y nos encontramos en la Torre Stark La mansión de los Avengers Bien, el primer participante de la familia de Avengers Es Capitán América Ahí voy, voy a lograrlo Voy a vencer por el país Por el mundo, por la justicia Bien, mi camino es el amarillo Ok, tengo que romper este bloque Y empezar el juego Vamos a comenzar A ver qué toca ¡Oh! ¡Pociones! ¡Buenísimo! Poción de veneno Poción de rapidez Poción de debilidad Fuerza ¡Ah, esta me la puedo tomar! ¡Upa! ¡Listo! ¡Buenísimo! ¡Oh! Ahora vamos a romper el siguiente A ver... ¡No, no, 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 no! ¡A ver, la de fuego! ¡La de resistencia! ¡La de resistencia no me sirve para nada! ¡No, no, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde aparecí? Mirá dónde está la torre Allá ¡No! Bien, ahora es turno de la familia DC Batman, es tu turno ¡Ay, Batman! ¡Ay, Batman! ¡Ay, un Batman por ahí! ¿Qué hago en el camino amarillo? Si mi camino es el rojo Ahí estoy Vamos a romper el primer look Mucha suerte A ver qué me toca ¡Oh! Goffrey, esto que es poción de daño ¿Para qué quiero poción de daño? ¡Fuera! A ver qué me toca el cofre ¡Oh! Unos pantaloncitos Bien, unos panes y una espada Creo que me voy a comer el pan ahora No, no puedo comerlo Me voy a poner los pantalones Ahí está ¡Oh! Los pantalones de casi mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! Vamos a romper el siguiente look ¡Oh! Un palo Estamos de suerte Vamos a romper A ver qué me toca Una bruja o una bruja Pero con la espada La voy a hacer piruleta ¡Vamos! ¡Una espada! ¡Una bruja! Ahí está, ahí está Batman con los murciélagos Esa no es la canción de Batman me parece Vamos a romper el siguiente look ¡No caben mucha suerte! ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Se hizo de noche Se hizo de noche Está lleno de creeper Está lleno de creeper ¡No, no, no, no! ¡A la piruleta! Ahora es turno del increíble El maravilloso El verde Hulk Hulk ¡Hulk! ¡Hulk! Hulk va a romper todo Hulk es indestructible Hulk ¡Hulk! ¡Salta! ¡Le gusta saltar a Hulk! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Hulk se rompe el primero A ver Mucha suerte para Hulk Hulk quiere que le toque algo bueno Hulk va a romper el primero Lo que ve Que le toque a Hulk ¿Eso qué es? ¡Ay! Un creeper, un creeper, un creeper Hulk le tiene miedo a los creeper Porque son verdes Le tiene miedo las cosas verdes ¡Vira, mira, gancho! ¡Vira! ¡Vira, creeper! ¡Vira! ¡Tati! ¡Tónde está acá! Vamos a romper el siguiente looky block A ver Una caja, una caja El creeper quedó muy agregado Hulk se va a comer todos los creepers ¡Hulk tiene todo el poder! Hulk va a hacer una maldad Le va a poner bloques Que encontró Al equipo de ¡Ah! Ahí está Y ahí está Hulk es muy pillo ¡No, no, no! ¡Viene, viene el creeper! ¡Viene el creeper! ¡Hulk! ¡Viene miedo a los creepers! ¡Rompemos! ¡Y viene un monstruo fuera! ¡Monstruo fuera! ¡Andate! Hulk va a seguir rompiendo Y se va a hacer pelear entre ellos A ver Hulk le tocó a los bichos Le tocó a los bichos ¡Ahí viene demasiado bonito! ¡Hulk le tiene miedo a los bichos! ¡No! ¡Hulk se cae! ¡Hulk se cae! Hulk pega Hulk se pegó Un porrazo Ahora es turno de Aquaman Que ahora se dejó la barba Me parece más hombre Mira Sí, ahora parezco un hombre ¿Viste? Vamos a ganar equipo Marvel Este, tu equipo es el C A ver ¿Por dónde es el camino? Mi camino es el rojo Muy bien Ay, no me vaya a caer acá en el agujero Que me voy a hacer pum Voy a saltar con cuidado No te vayas a estimar Lástima que no hay agua Para poder nadar Porque yo hago unas volteretas en el agua Que no lo podés creer Ven a nadar de pechitos Ven a nadar de estilo mariposa A ver ¿Qué me toca? Ay, unos discos para escuchar música Muy bien Qué bueno A ver ¿Qué más me toca? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, qué lindos pollitos Me encantan los pollitos Pollitos, pollitos Muy, muy bien Vamos a romper el siguiente Luz que muera A ver Oh, unas espadas Unas armas Muy bien, muy bien Le voy a dar este ¿Qué son? Son chanchos Una pila de chanchos Mirá Y hacen piruetas Oh, vamos a romper A ver ¿Qué toca? Armadura Muy bien, muy bien Me voy a armamentar Ahí estoy Parezco el señor Bears Vamos por el siguiente Luki block A ver Mucha suave Uh, gigante No pasa nada No pasa nada Vamos muy bien Muy bien A ver Uy, bloque Un bloque de oro ¿Para qué quiere un bloque de oro? No lo sé Pero me lo voy a llevar Sí, 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 sí ¿Lo puedo picar? Sí, lo puedo picar Sí, no No lo podía picar ¿Por qué no me dijeron Que con el pico No se podía picar? Vamos con el siguiente Luki block Ay, un monstruo Escondente, escondente Porque yo le tengo miedo Ay, no me dispare fuego Que a mí me gusta el agua, eh Guarda, guarda Muy bien ¿Dónde vos? No, 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 no Corre, corre, corre Ay, mi trasero Mi trasero Me quemé el trasero Ahora es turno de Thor Para el equipo Marvel Que patéticos que son los BBC Yo tengo toda la energía Tengo todo el poder Y soy un dios Lástima que no me dieron mi mazo Si me daban mi mazo Yo me sentía como en casa Vamos, vamos Mira Ay, cómo huele ese bicho Tendremos que llamarlo para el equipo Vamos a romper acá El siguiente Luki block Nos están ganando Guarda, eh ¡No! ¡He pasado! 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 ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me llenaron! Muy bien Ahora es turno The Wonder Woman Ah, papito Mira qué bonita Deja de mirarme No, ¿qué me estás mirando? ¡No me mire la boobies! ¡No me mire la boobies! ¡Respetenme que soy una superhéroe! ¡Me respetan carancho! Vamos a esquivar este agujero ¡Guapa! ¿Cómo salta Wonder Woman? ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! ¿Qué pasó acá? Se rompió todo el camino Mis compañeros rompieron todo el camino Bueno, tendría que pasar por acá ¿Cómo hago para subir? Me tiro, me tiro primero Ahí está Agarramos unos bloques Y, y, y Como subo Como subo Voy a tener que romper unos par de bloques ¡Vamos Wonder Woman! ¡Ah, podría romper este! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Muy bien, un bloque Ahí está Subimos, subimos Para arriba Muy bien Y ahora había que bajar ¡Ja, ja, ja! Subí Subí en vano ¡Rompé a mano! ¡Uy! Sí, sí, bomba, 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 bomba ¡Uy, me salvé! ¡Me salvé, me salvé, chicas! Pero rompí todo el mundo otra vez Y ahora el camino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Pobre Iron Ball Le rompí la torre A ver, a ver Si llego Llegué, llegué, llegué Esto es una fuente Tenía que romper acá abajo Mira, que me tocó, que me tocó Ah, sí, papas Vamos a seguir buscando el camino A ver, ¿dónde están los Lucky Blocks? ¿Dónde están los Lucky Blocks? Muy bien Encontré el camino, ¿eh? Espero que no se siga rompiendo Porque rompemos Oh, no, no, no Esto, esto, esto no es para mí Esto es para un Guaman ¡Aquaman! ¡Aquaman, vení a salvarme! ¡Aquaman! No olvides dejar like al video Y ver mi película Y ver la película de la Liga de la Justicia Y... Y nada ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! Muy bien Ahora es turno de Iron Man Iron Man, tú puedes Vamos a mirar mi torre A ver cómo quedó A ver, oh Trató a destruir ¡A por Dios! ¿Por qué me rompieron la torre de Stark? Eh, discúlpame, Iron Man No podés volar No está permitido ¿Cómo que no está permitido? ¿Cómo que no está permitido? No, no se puede ¡Ah! Listo, mi camino es el camino amarillo Entonces, vamos por acá, por acá ¿Por qué presté mi torre para este juego? No lo sé ¿Cuál me toca? Me tocaría este que está acá Vamos a romperlo Estamos muy atrás Vamos equipo Que tengo que ganar, ¿eh? ¡Rompemos! Oh, muy bien Oxidiana Oxidiana no me sirvió para nada Ok, vamos a romper el siguiente No, 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 no Iron Man no puede morir así Iron Man no puede morir No, 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 no Eh, 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 eh Perdí Y... Y bueno, quiero explicar Tengo una... Tengo una explicación para lo que pasó Resulta que... Que el fuego Cuando... ¡Aaah! ¡Dejor me tiro! ¡Adiós, amigo! Ahora es turno de Superman Para el equipo de C Muy bien Vamos entonces Como no se puede volar Voy a ir caminando A ver, ¿por dónde es? Por acá, por acá El camino rojo Debería ser por acá Cuidado, no te vayas a caer Superman Porque si no La vas a manquear Cuidadito, cuidadito Saltamos Con cuidado, con cuidado Lástima que murió mi novio ¡Opa! La Wonder Woman, ¿eh? Por acá está Por acá está la Wonder Woman Wonder Woman ¿Dónde estás? Acá quedó un bloque ¿Qué es esto? Fin... Ah, ahí está la parte del final del juego Ja, ja, ja Subimos por la escalerita A ver, ¿por dónde está? Acá está, acá está Wonder Wonder Woman Te traje papa Toma Ok, ok Vamos a romper el bloque entonces ¡Mucha suerte! A ver, es que me toca ¡Ay, no, no! Ja, 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 ja Ah, voy a morir Ja, 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 ja ¿Por qué voy a morir como mi mujer? Este juego era para Aquaman ¿Por qué no le tomo esto a Aquaman? A ver si lo puedo romper con mi mirada No me está funcionando el infrarrojo No me está funcionando el infrarrojo, eh Ja, 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 ja ¡Wow, wow! Buenísimo, buenísimo Entonces Ha ganado la familia de Trampopin De DC Muy bien ¿Y qué? ¿Qué muerte que tuviste Batman? Por favor Eh, eh Fue Superman El que murió ahogado Ah, sí, tenés razón Buenísimo Espero que les haya gustado el video No olviden comentar En los comentarios Un comentario muy, muy comentoso Dejarle tu respectivo like al video Y seguirme en las redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Como Twitter Que soy Casimo8TV Nos vemos en un próximo video Los quiero muchísimo Adiós Y me voy volando Yo era el superhéroe que me vivo Y ahora como bajo Y ahora como bajo ¡Suscríbete al canal!